Buenas tardes y bienvenidos una vez más a vuestra cita con Agrodona, el espacio televisivo creado por ANFAR para la mujer y el mundo rural. Como presidenta de ANFAR agradezco el interés que habéis mostrado en nuestra última convocatoria de cinco cursos online. En total hemos tramitado cerca de 600 solicitudes de matrícula para la realización de cinco cursos online, cursos totalmente gratuitos para todos los usuarios de la red social del mundo rural plazasenred.es. En este programa también conoceremos el trabajo de una joven agricultora de Villarrubia de los Ojos, así como la interesante labor desarrollada por la Asociación de Belenistas de esta misma localidad. En este Agrodona seguiremos insistiendo en la importancia del mantenimiento de nuestras tradiciones, de las que hemos disfrutado especialmente con motivo de la Semana Santa. Os animo a seguir Agrodona. Todos los lunes, miércoles y viernes a las cuatro y media de la tarde tenéis una cita con ANFAR y el mundo rural en IMAS Televisión. También podéis ver el programa en internet a través del canal de youtube imastv.es y enviarnos vuestras opiniones a agrodona.imastv.es. Os esperamos en Agrodona, el espacio creado por ANFAR para la mujer y el mundo rural. Contamos con la rueda de prensa que dio Lola Merino para hacer un balance de la última convocatoria de cursos de plazas en red, calificada por Lola como todo un éxito. En el pueblo de Chillón, Lola Calejo, presidenta de ANFAR Chillón, nos acompañará para ver el curso de rizado de palma que están realizando en su población las socias de ANFAR. Más tarde nos encontraremos con Isidro, presidente de la cooperativa ganadera de Chillón. Le preguntaremos por la situación en la que se encuentra el sector ganadero para que nos adelante los temas que se van a tratar en la asamblea, que se realiza el sábado, acerca del sector pecuario. Asistimos a la bendición de las palmas de Semana Santa elaboradas por las socias de ANFAR y Miel. Contamos con declaraciones del padre Miguel, quien hace una valoración positiva afirmando que todas estas mujeres trabajan por seguir continuando nuestras más arraigadas tradiciones. Hablamos con una agricultora de Villarrubia de los Ojos que nos explicará en qué consiste su trabajo. Visitar el Belén de Semana Santa de Villarrubia de los Ojos. Visitaremos también una empresa textil de la población de La Solana. La localidad protagonista del reportaje Mi Pueblo en el octavo programa de Agrodona es Villarrubia de los Ojos. Pilar Zamora, presidenta de ANFAR Villarrubia, nos acompañará para ver el Museo de Agricultura. Por último, bolsa de empleo cargada con ofertas de trabajo con las cuales entrar en el mundo laboral en la provincia de Ciudad Real. Ya sabéis que ANFAR creó una red social para el mundo rural, plazasenred.es, una red social que se complementa con una plataforma de formación online. Esta plataforma ofrece cursos de formación totalmente gratuitos a todos los usuarios de plazasenred.es y el pasado 1 de marzo ANFAR abrió un nuevo plazo de matrícula para la realización de cinco cursos. Un plazo de matrículas que se cerró finalmente el 15 de marzo. Y tenemos que decir desde ANFAR que se ha registrado un rotundo éxito de matriculación. En total hemos tramitado 312 solicitudes de matrículas para la realización de estos cinco cursos de formación. Estas solicitudes de matrícula, 312, proceden de numerosos municipios de 31 provincias españolas, donde tenemos también que destacar la elevada participación que ha tenido la provincia de Ciudad Real, que solo la provincia de Ciudad Real ha registrado un total de 91 matrículas. Estas 91 matrículas de la provincia de Ciudad Real proceden de 24 municipios. También es importante resaltar el tipo de municipios que participan de la provincia de Ciudad Real, ya que hemos contado con la participación de pequeños municipios, como es el caso de El Hoyo de Mestanza, Villa Hermosa, Villarta de San Juan, Guadalmez, Villa Manrique, Chillón, Puebla de Don Rodrigo o Montiel. Pero también tenemos la participación de municipios que cuentan con una mayor población, como es el caso de Tomelloso, Manzanares, Valdepeñas, Puerto Llano, Cristana o Moral de Calatrava. Las solicitudes de inscripción han sido formuladas mayoritariamente por mujeres. Un 84% de todas las solicitudes recibidas, 312 en total, es femenino. Por otra parte, la gran diversidad territorial que tienen estas matrículas justifica la principal razón por la que ANFAR realiza este tipo de formación. Desde ANFAR queremos romper las barreras geográficas y remediar el obstáculo de tener que reunir a un determinado número de personas en una localidad concreta para poder impartir un curso de formación. Además, queremos llegar a todos los rincones de la geografía española y es precisamente otro también de los objetivos que se cumplen con esta plataforma de formación online. Como digo, ha recibido 312 solicitudes de matrículas procedentes de 31 provincias españolas. Plazas en red también pretende facilitar la formación y la cualificación profesional de todos los usuarios de la plaza y además de toda la población rural con el objetivo de que sea más fácil aún su incorporación al mundo laboral. Otro dato que también es interesante resaltar de estos resultados de esta convocatoria de cursos de formación es la amplia horquilla de edad del alumnado que ha solicitado realizar los cursos online. La edad oscila entre los 18 y los 59 años, lo cual pone de manifiesto que las nuevas tecnologías de la comunicación están al alcance de casi cualquier ciudadano del mundo rural que puede beneficiarse de las oportunidades formativas y laborales que nos ofrece el mundo de las nuevas tecnologías y de internet. Los cursos tendrán una duración de 25 horas lectivas y siguen una metodología e-learning, es decir, una metodología online y se complementan con la figura de un profesor o tutor que realizan un seguimiento personalizado de los progresos del alumnado y van resolviendo todas las dudas que puedan presentar la realización del curso hasta la finalización del mismo. Una vez que se termina el curso, pues los alumnos que hayan superado pertinentemente todas las pruebas, pues se les dará un certificado de aprovechamiento del curso. La temática de los cursos, pues sobre todo se hacen en función de la mayor demanda que podemos tener por parte de todas las solicitudes que recibimos desde ANFAR por parte de la población rural. Y en este caso, pues los cursos de formación que hemos ofrecido, estos cinco cursos, son cómo hablar en público, agente de desarrollo local, creación de páginas web, liderazgo y equipos de trabajo y introducción a la agricultura ecológica. Estos cursos comenzaron el pasado 19 de marzo y finalizarán el 19 de mayo. Y por último, añadirles que estos cinco cursos es la segunda vez que abrimos una convocatoria. Ya la primera convocatoria se abrió a finales del año pasado para estos mismos cinco cursos de formación. Abrimos una convocatoria a finales del año pasado que recibimos 247 matrículas. Fue tal la avalancha que tuvimos de solicitud de matrículas para estos cinco cursos que hemos vuelto a abrir una segunda convocatoria con los datos que os acabamos de presentar y han recibido 312. Con esto, resumimos que estos cinco cursos de formación, entre finales del año pasado y la convocatoria que acabamos de cerrar, han sido solicitados por un total de 560 alumnos. Todos ellos son usuarios de plazasenred.es, que a día de hoy registra cerca de 900 usuarios. Hay 3.700 amistades entre estos usuarios y más de 1.100 comentarios en esta red social del mundo rural que fue creada por anfarplazasenred.es. Estamos con Lola Callejo, presidenta de Anfar Chillón, y nos va a contar cómo se desarrolla este curso de Rizado de Palma. Bueno, pues lo empezamos ayer. Nosotros la verdad que no sabemos mucho. Nosotros esta tradición el pueblo la había perdido y la recuperamos el año pasado gracias al pueblo de Membrilla con las socias de Anfar que vinieron a enseñarnos. Entonces lo que sabemos este año es de lo que aprendimos el año pasado. Y las que no pudieron venir, pues este año están aprendiendo. ¿Cuántas mujeres son en Anfar Chillón? Pues somos alrededor de unas 50. ¿Y cuántas están realizando este curso? Pues este curso, vamos, no es un curso, es un taller que hemos organizado nosotras y estaremos pues unas 10 o 12. Según estaba escuchando, las mujeres que están realizando este taller les gustan mucho los trabajos manuales. Sí, la verdad que es lo que más gusta porque la verdad que la asociación no es un poco que está vinculada al campo. Bueno, al campo estamos todos, ¿no? Pero hay personas que somos dedicadas a la ganadería y a la agricultura y otras personas que no pertenecen. Entonces la gente que no está tan vinculada a la ganadería, pues le gustan más las manualidades, bueno, como a todas las mujeres. Pero claro, también tenemos que hacer cursos que estén relacionados con la agricultura y la ganadería. ¿Qué cursos son los que más piden? La asociación de aquí de Chillón. Pues los de manualidades. ¿Y qué cursos han hecho estos años de atrás? Pues el curso que ha tenido también mucha aceptación fue el informática este año, pero anterior hemos hecho el de Password, que se ha tenido una aceptación bárbara, ha gustado muchísimo y la verdad que es que está ahora mismo eso en auge, el Password. Vamos, yo creo que es a nivel nacional. Entonces, pues aquí ha tenido bastante éxito también. ¿Hemos hecho también cristal de Varosky? Sí, también hemos hecho de cristal de Varosky. ¿Y qué objeto realizamos? Pues con el de cristal de Varosky hemos hecho anillos, hemos hecho colgantes, pulseras, vamos, luego también hicimos pendientes, también hicimos un poquito de cuero. Y bueno, también hemos hecho el de cocina, también hemos hecho el de manipulador de alimentos. Y bueno, yo creo que en cuatro años que llevamos en la asociación, porque yo creo que somos las últimas que nos hemos incorporado a la asociación, pues yo creo que es un balance bueno y positivo. Estamos en la cooperativa de ganaderos y voy a presentaros a Isidro, el presidente de la cooperativa. Isidro, ¿cuántos socios tiene la cooperativa? La cooperativa tiene ahora mismo 400 socios, hoy en la actualidad. En esta comarca, la ganadería, ¿qué se tiende más? ¿Por el bovino, el ovino? El ovino es tierra más adaptada, o sea, se adapta mejor al ovino. El sábado 31 va a venir la consejera, María Luisa Soriano, y se va a realizar una asamblea para saber la situación de la ganadería actualmente. ¿Nos podría informar sobre la nueva ley de cooperativas? Sí, la nueva ley de cooperativas es adaptar los estatutos a la nueva ley de cooperativas, que cada vez se van modificando las cosas de alguna forma. La aprobación del almacén para productos fitosanitarios. Esos son los socios los que tienen la palabra para hacer un almacén de fitosanitarios, que nos hace buena falta porque aquí es un centro de almacenamiento y además un punto de referencia para toda la gente de la comarca. Entonces, porque aquí, no la comarca solo, que ahí ya me voy a extender un poco, porque tenemos socios de la zona levante de Extremadura y de la zona norte de Andalucía, tenemos socios también, llegamos hasta Almodóbal del Campo, todos los pueblos que son Guadarmé, Almadenejo, San Benito, Almadén, Chillón y no sé si se me queda alguno, pero todos los pueblos de esta comarca, más los limítrofes de Extremadura y Andalucía. Por último, ¿qué le pediría a la administración para mejorar la situación del colectivo ganadero? Pues que llueva, que llueva y así se arreglan un poco las cosas, pero eso no lo van a poder hacer ellos. ¿La salida ahora mismo del producto cómo está? La salida del producto nosotros no tenemos problema, tenemos una calidad aquí estupenda y entonces nuestros clientes vienen y nos rifan los corderos aquí, o sea que bastante, bien bastante. Estamos aquí con motivo de Semana Santa, con motivo de la celebración, sus vísperas y cuéntanos un poquito la bendición de Las Palmas. Pues es el segundo año que vengo a bendecirlas. El año pasado me llamaron para que les bendigese estos ramos, que querían prepararlos para la fiesta de Domingo de Ramos, ¿verdad? Y ya llevaban unos días preparándolo esto y me han llamado pues para venir a bendecírselo, para bendecírselo si los ramos que acaban de hacer, como veis, pues bien hermosos, que luego van a poner en sus casas, claro. Las mujeres de Anfar están continuando con esta tradición tan típica de aquí y quizás no hace falta explicarlo, pero podemos explicar la simbología de estos ramos. Pues hombre, los ramos estos significa pues como toda la vegetación, simbolizan vida, simboliza pues de alguna manera frescor, todo lo que es la vegetación, pues es cosa de vida, ¿verdad? Y esto pues son unos objetos que de alguna manera recuerdan aquel momento de la entrada de Jesús en Jerusalén cuando arrancaban pues los ramos de los olivos o de las palmeras y le aclamaban a Jesús. Esa entrada de Jerusalén pues Jesús la quiso hacer con esa solemnidad. Yo me imagino que cuando Jesús se acercó hacia Jerusalén, no solo en la entrada en Jerusalén, sino en todos los alrededores, cuando se iba caminando Jesús hacia Jerusalén, pues probablemente la gente, no solo allí en Jerusalén, sino en los sitios cercanos, pues como era famoso y era conocido y había hecho tantos milagros, pues a Jesús le aclamaban y le recibían bien por todos los sitios. Y la llegada a Jerusalén pues la hizo de esta manera solemne. Y él lo hacía con esa intención, la intención de hacer una entrada pues solemne en Jerusalén, pues para el acontecimiento tan grande que iba a hacer él, como iba a ser afrontar su pasión. Me imagino que muchos por el camino le dirían, oye, no subas a Jerusalén que te andan buscando, que te van a matar. Y Jesús pues ya lo sabía y sin embargo pues acepta el entrar. Y también pues se dejó agasajar, como se puede decir, pues por esa aclamación. Aunque él sabía, sabía que pronto muchos de aquellos que le iban aclamando en ese momento, pues probablemente le iban a maldecir a los pocos días, como así fue, ¿verdad? Porque nadie dio la cara luego por él. Y bueno, recuerda aquel momento importante también de la vida. Y luego también pues recordar un poco la entrada de Jesús triunfante también en nuestra vida, desde el día de nuestro bautismo. Él ha hecho, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, pues una entrada triunfal en la vida de cada cristiano. Y por lo tanto quiere que le aclamemos, no solo el día de Domingo de Ramos, sino que con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro trabajo, pues sea una aclamación constante de esa entrada que tiene el Señor hecho a cada uno de nosotros. Recordar aquella entrada y recordar luego también la entrada que Él está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. No simplemente un recuerdo del pasado, sino como un acontecimiento presente de esa presencia de Jesús en nuestras vidas. Y el gesto de ello es el agua que le estaba echando hace un momento a las palmas y aquí a las socias. Cuando se bendice una cosa, lo único que se nos viene a resaltar es que todo cristiano, de alguna manera, está sumergido en Cristo. Cristo es el agua viva. Todo lo que hace un cristiano tiene que estar bendecido por el Señor. Echemos agua o no la echemos, porque todo lo que hace un cristiano tiene que estar aprobado por el Señor. Por nuestra vida de amor a la familia, del amor a las cosas que tenemos, cuidarlas. Pues de alguna manera, simbolizar, recordar, vivir lo que somos los cristianos. Que puede ser bendecir un coche, puede ser bendecir la casa, pueden ser bendecir los objetos que tenemos ordinario. Se puede bendecir todo. Todo lo que toca a un cristiano tiene que ser para vivirlo cristianamente. Simplemente recuerda eso y no añade más. Simplemente recordar, pues, bueno, es un trabajo que han hecho, va a recordar ese momento. Pues bueno, por eso cuando has visto que les he echado el agua, no solo a las palmeras, sino que las he mojado a ellas también, ¿no? Pues eso, para que se recuerden de que somos bautizados todos. Nada más. Ella es Paula López, socia de ANFAR, de Villarrubia de los Ojos. Es agricultora y le vamos a preguntar cómo es su día a día. Pues mi día a día, sobre todo, es el papel. Porque hoy en día el agricultor no solo tiene que arar bien o podar bien, es sobre todo que tiene que ser un pequeño gestor y tiene que llevar al día, pues, toda la documentación. Si no es imposible ser agricultor hoy en día. ¿Las explotaciones de qué cultivo son? Mis explotaciones son, sobre todo, viña y olivar. Pero hacemos en verano algo de huerta. ¿Por qué te dedicas a la agricultura? Pues prácticamente porque es un legado familiar. De parte de mis suegros, mis abuelos, hoy en día es un legado familiar. Y luego, aparte de eso, creo que es una alternativa buena y es algo que lo llevas más dentro y te gusta. ¿Cómo ha afectado la crisis al sector agrario? Pues el sector agrario yo creo que siempre está en crisis. Es un sector que no se levanta. Los precios de los productos están iguales que hace muchos años. Entonces, nosotros lo que hacemos es luchar el día a día. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo no hay movimiento de dinero. Entonces, la crisis esta también afecta a nosotros en cuestión de las subvenciones, de nuestras cosas. Pero cuando hay una crisis, a todos nos afecta. La Asociación de Belenistas de Villarrubia de los Ojos ha organizado la muestra escénica en miniatura de la vida de Jesús de Nazaret, que permanecerá abierta hasta el próximo 29 de abril. El montaje escénico consiste en representar en miniatura sobre un escenario de 50 metros cuadrados la vida de Jesús de Nazaret en edad adulta, bautismo, vida pública, pasión, muerte y resurrección, con figuras de 17, 14 y 12 centímetros de estilo murciano. Las escenas que se pueden encontrar son las siguientes. Bautismo de Jesús, pesca milagrosa, boda en Caná, resurrección de Lázaro, sermón de la montaña, bienaventuranzas, multiplicación de los panes y los peces, la samaritana, Jesús y los niños, el centurión, entrada triunfal en Jerusalén, los profanadores del templo, última cena, oración en el huerto de Gesemaní, ante el Senadrín, ante el Sanedrín, ante Pilato, la flagelación, camino del calvario, crucifixión, muerte y sepultura, la resurrección. La muestra puede disfrutarse en la calle Serafín Romeu, número 64B de la localidad, en horario de 6 a 9 de la tarde de lunes a viernes. Los sábados, domingos y festivos, permanecerá abierto por la mañana de 12 a 14 horas y por las tardes de 18 a 21. Estamos con Mercedes Sánchez Crespo, es belenista, es vecina de la ciudad, del pueblo de Villarrubia de los Ojos, y nos va a contar este Belén de Semana Santa, que tiene todas las escenas de la vida de Jesucristo y de su pasión. Sí, aquí representamos todo lo que es la vida pública de Jesús, desde su bautismo hasta su resurrección. Entonces vamos pasando desde el bautizo, pasamos a lo que es el río Jordán, cuando bautizan a Jesús, también representamos cuando Jesús va andando sobre las aguas, la historia de Zaqueo en Jericó, también tenemos la pesca milagrosa, cuando Jesús llega a la fuente de Jacob y le pide a la samaritana que le dé de beber, después tenemos también las bodas de Caná, el sermón de la montaña, cuando el centurión va en busca de Jesús para curar a su criado, tendremos también Betania cuando en el pueblo de Lázaro, también tenemos la entrada a triunfar a Jerusalén, después llegamos a la profanación en el templo y la adúltera, la curación del ciego, cuando va a lavarse a la piscina de Siloé, después también tenemos cuando Jesús llega a la última cena con sus doce apóstoles, y llegaremos también a la oración en el huerto de los olivos, el prendimiento, ya cuando pasa también al tensaleredrín, cuando Pedro niega tres veces a Jesús y el gallo canta por segunda vez, después vamos a ver también cuando pasa a Pilatos, Pilatos nos vuelve a mandar a Herodes, Herodes nos vuelve a mandar de nuevo a Pilatos, y ya cuando Pilatos presenta el Eceomo, cuando presenta a Jesús el pueblo, ya empezamos camino hacia el Calvario, que es cuando Jesús sube con la cruz a cuestas, cuando cae, cuando también el Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz, cuando es crucificado junto a dos ladrones, y después ya tenemos el descendimiento, la piedad y el santo entierro, y después ya cuando llegamos al sepulcro, hasta el final el resucitado. Es un trabajo ingente como estamos viendo, y ha quedado francamente bien, la Asociación de Belenistas de Villarrubia de los Ojos, ¿cuántos socios son? Somos 38 socios, somos una asociación nueva, empecemos en el 2009, y nos gusta la vida del Belén, y pensemos que después del Belén de Navidad, ¿qué podíamos montar? Pues si en el Belén montamos desde que el niño nace, hasta la edad de 13, 14 años, que es el niño perdido y hallado en el templo, pues después podíamos representar lo que es la vida pública de Jesús, que desde su bautizo hasta su resurrección. ¿Cuánto tiempo las ha llevado a hacer el Belén? Pues aproximadamente unos dos meses, estando cuatro personas fijas todos los días, y luego los fines de semana, pues llegaríamos a estar entre 15 y 20 personas. Carmelo, explícanos un poquillo el funcionamiento de la máquina. Esta máquina es una máquina de serigrafía, esto le llamamos pulpos, por la cantidad de brazos que tiene, es una máquina de seis colores, con ocho tableros, uno para descarga y otro para carga. Puede imprimir seis colores distintos, sobre prendas textiles, como pueden ser camisetas, como pueden ser bolsos, jerseys, géneros de punto, toallas, todo lo que la máquina es capaz de poner encima del tablero, es capaz de imprimirla, y tener una velocidad de producción bastante alta, para la mejora de precios, y los acabados finales, que nos den una buena calidad en el producto. Bueno Carmelo, ¿nos puedes decir qué significa este túnel? Pues este túnel es un túnel de secado rápido, para el tipo de prendas textiles, para la pintura que trabajamos nosotros, o tintas de serigrafía, es un túnel que al introducir la camiseta, en breves segundos nos sale por el otro lado seca, nos da una curación a la tinta, para que el producto quede bien seco, y se le dé un acabado perfecto, y no se vaya ni en lavados, ni cuando la, ni suelte, cuando la gente se la ponga, la usen, en fin, para acabar lo que es la prenda textil, y darle un secado. Bueno Carmelo, cuéntale un poquillo a la gente, esta máquina para lo que sirve. Esto es una máquina de bordar, de seis cabezas, doce colores, con tableros retráctiles, y es una máquina de última tecnología, para bordar, y la tenemos aquí, para el tema de bordados industriales, y el tema de bordados personalizados, entonces esto es, digamos, otra división de la empresa, que conseguimos, cuando lo montamos esta empresa, lograr a poner esto, que no había ninguna, ninguna máquinas aquí en la Solana, y cerca de por aquí, tampoco había, ya que yo vengo del mundo textil, y eran unas máquinas que yo conocía, y dominaba, a la hora de trabajar con ellas, yo vengo del mundo de la confección, y era un poco, pues bueno, mantener, en el oficio, en el oficio, en el oficio que estamos, nuestra, nuestra propia identidad, como confeccionistas, que creo que somos. Bueno, Carmelo, dinos las cosas que aquí hacéis, los productos que trabajáis. Bueno, pues aquí trabajamos la serigrafía industrial, trabajamos el tema de bordados, sublimaciones, muchos tipos de estampación sobre prendas, pero aquí, como podéis ver, tenemos unas prendas que se comercializan, con la marca nuestra, y se venden directamente, para toda España, sale de nuestra casa, se fabrica aquí, y se está distribuyendo a nivel nacional, para grupos, para tiendas de moda, y luego también, somos fabricantes, del tema de camisas, de moda, que eso ya lo tenemos por otro lado, pero bueno, el tema de camisetas, lo estamos fabricando también aquí, comercializando, y haciendo toda la producción, aquí en La Solana. Visitamos el Museo Etnográfico, de Villarrubia de los Ojos, que fue creado en 1986, por la Hermandad de San Isidro Labrador, con el fin de recoger y conservar, los antiguos útiles, y maquinaria de labranza, usados por los agricultores, de la localidad, alguno de ellos, con más de 300 años de antigüedad, la ubicación de este museo, pudo ser posible, gracias a la restauración, y adecuación, del antiguo matadero municipal, que data de 1904, y que supone, no sólo la recuperación, de nuestro patrimonio arquitectónico, sino el impulso, que necesitaba la colección, que con anterioridad, albergaba el Museo de Agricultura, y que se había ido configurando, mediante la donación de particulares. El museo, compuesto por cuatro salas, ofrece un recorrido, por la historia, de las gentes de nuestra tierra, a través de la recreación, de las actividades económicas, que en este término municipal, se desarrollaban, y de los utensilios, que empleaban en ellas. Se trata de un paseo, que se inicia en la época prehistórica, y que llega hasta mediados del siglo XX. Tenemos aquí un rulo, que se utilizaba para el cultivo del cáñamo, principalmente para nivelar la tierra, y quitar todos los terrones, y los desniveles que tenía. Una vez recolectado el cáñamo, se pasaban por diferentes utensilios, hasta la elaboración final, en el telar, donde se hacían los sacos, las telas, o se vendía directamente la tela, y luego se comercializaba. Hasta la elaboración de las telas y de los sacos, se pasaba por diferentes fases. Las primeras eran deshilachar las madejas, machacar las fibras vegetales, pasábamos a las ruecas y a los peines, que era donde se hacían los hilos, para posteriormente hacer las madejas y los ovillos. En la rueca, que era un instrumento giratorio, que se utilizaba también para la elaboración de ovillos, se terminaban de confeccionar las madejas. Al girar, se iban haciendo las madejas y los ovillos. Casi todas las piezas de aquí son reconstrucciones, salvo esta, que es original. Y luego tenemos allí ya el proceso final, que era el telar. Bueno, esto era una caja para guardar los ovillos. Una cajilla de encasillar se llamaba. Y aquí tenemos ya el telar en sí, aquí es donde se hacían las telas, para luego hacer los sacos, o comercializar la tela directamente. Tenemos aquí un montón de herramientas que se utilizaban para la elaboración de los ejes de los carros y de los carros en sí. Aquí tenemos un instrumento que servía para girar las maderas, para hacer las ruedas y los ejes de los carros, y luego todos los utensilios para hacer los agujeros, clavar las maderas, las piezas del carro, y las sierras de donde se cortaban los árboles para hacer las maderas de los carros. Tenemos diferentes instrumentos de medición. Casi todos son balanzas. Tenemos ahí una báscula para pesar. Y luego hay un objeto ahí muy interesante, que es una artesa, que es de una pieza única. No está hecha como la mayoría de las artesas con tablones, sino que es un árbol que la han vaciado, a modo como si fuera una canoa, la han vaciado y sirve para la matanza del cerdo. Se metía el cerdo dentro, se pelaba, luego se daba la vuelta a la artesa, se ponía el cerdo encima y ya se despiazaba. Bueno, tenemos aquí diferentes tipos de herramientas para cultivar la viña. Y a modo de anécdota tenemos aquí las primeras tijeras de podar que se hicieron en Villarrubia de los Ojos, que las hizo don Pedro Crespo en la primera mitad del siglo XX. Antes de esas tijeras se podaba con hachas y con esos instrumentos que vemos ahí, pero no había tijeras. Entonces esas las hizo este señor a mano en su propia fragua. Y esta es la parte del museo que muestra ya el almacenaje y la elaboración del vino una vez recogida la uva. Tenemos ahí un trozo que simula la parte de arriba de una bodega con las maderas, el entarimado, luego una bomba para sacar el vino de las tinajas y ya todos estos instrumentos eran para moler la uva. Bueno, estos son todos los utensilios que utilizaban los labradores de Villarrubia para cuidar el ganado y para manejarlo. Tenemos herraduras ahí de distintos tipos, tenemos de caballo, tenemos de mula y tenemos de burro. Tenemos encerros, campanillos, amaniatas, tenemos bozales. Tenemos ahí una sonda esofágica que es el tubito ese de color azul que se utilizaba para sacar los atranques del estómago de las mulas, de los caballos y de los burros. Porque los caballos y las mulas no podían vomitar entonces se les metía a través de la nariz hacia el esófago ese tubo, el veterinario tiraba y ya se les limpiaba el estómago. Pues esto es una quintería que era una casa de campo que se utilizaba habitualmente aquí en la comarca y especialmente en Villarrubia de los Ojos, Daimiel, Torralba, Bolaños y todos los pueblos de alrededor. Se componía de una chimenea dos pollos que son una especie de camas con colchones de paja donde descansaban los labriegos y hacían el fuego ahí en el centro, debajo del tiro de la chimenea. Ahí cocinaban y hacían todas las comidas del día. Podemos ver los arreos de los animales y los pesebres que estaban al lado de las habitaciones de las personas. De modo que en los meses de invierno se daban calor. Tenemos aquí herramientas para el cultivo de hortalizas y sobre todo el cultivo hortícola. Entonces vemos ahí la evolución de los arcabuces de la noria que en principio no eran de hierro, eran de fibra vegetal. Luego se hicieron con cuerdas y finalmente ya en la segunda mitad del siglo XX pasaron a hacerse de hierro. Tenemos aquí luego instrumentos de diferentes épocas. Tenemos aquí una máquina de desgranar maíz de la segunda mitad del siglo XX, una máquina de pelar almendras, una aventadora para el cereal. Y aquí a la izquierda vemos todo el proceso de desgranado del cereal, o sea, del trillo. Se ponía el cereal en el suelo, en la era, se pasaba el trillo con una persona encima sobre la paja, sobre el grano, y se desgranaba. Iba tirado por un burro, por una mula. Y ahí en la pared vemos todas las hoces de la siega, los cribones, los instrumentos de medir el cereal, las orcas, y allí vemos los sacos de arpillera y los trillos. Bueno, esto que vemos aquí es un horno de piedra que solamente se utilizaba para quemar la piedra de yeso y después romperla. No servía ni para calentar el pan, ni para meter ningún alimento para cocinarlo. Simplemente se ponía el fuego en los agujeros que vemos ahí abajo. Cuando la piedra se calentaba y se quemaba, el horno se tiraba al suelo, se destruía, y se machacaba la piedra de yeso, y una vez molida se metía en sacos y ya se comercializaba. Y esta actividad se estuvo haciendo hasta los años 50-60 aquí en Villarrubia. Multinacional Textil, líder del mercado en moda masculina, necesita cinco dependientes o aprendices para trabajar en la nueva apertura de establecimiento en Tomelloso. Incorporación inmediata. Requisitos mínimos. Educación secundaria obligatoria. Experiencia mínima no requerida. Orientación al cliente y a la venta. Preferible disponibilidad completa o de tardes. Imprescindible residir en Tomelloso. Pueden enviar su currículum a la página que les mostramos. www.cortefiel.infoempleo.com Se necesita teleoperador o teleoperadora para la empresa Nayang Formación SL para la población de Tomelloso. Número de vacantes 5. Requisitos. Estudios mínimos. ESO. Experiencia mínima de un año en ventas. Conocimientos informáticos básicos y paquete office. Jornada laboral parcial. Pueden ponerse en contacto con la empresa en esta dirección web. www.nayan.es El grupo eléctrico ELECNOR necesita un oficial instrumentalista para mantenimiento de instrumentación en plantas industriales. Requisitos. Experiencia mínima al menos tres años. FP, grado medio de electricidad y electrónica con más de dos años de experiencia en mantenimiento de instrumentación en plantas térmicas, plantas de biomasa, plantas termosolares. Conocimientos de instalación DBT, instrumentación mecánica, motores, variadores, sondas, etc. Jornada laboral completa. Puede enviar su currículum a la siguiente dirección. www.elecnor.es www.elecnor.es Gracias por ver el video